Buenos días familia, hoy es lunes pero os tenemos noticias fresquitas para que se os haga más o menos el día, vamos con las noticias. El próximo 4 de junio tendremos el evento final de la temporada 2 de Fortnite y se llamará Collision, así que estaros atentos porque seguramente tengamos un nuevo trailer pronto y un montón de cambios para el juego, pero es que además Epic Games anuncia que volverá al Fortnite Champions Series el torneo presencial que tendrá como premio un millón de dólares. El evento será el 12 al 13 de noviembre en Rally, California del Norte. Y Sony anuncia otro este Top Play para el 2 de junio donde tendremos un montón de anuncios de juegos de terceros y novedades de PlayStation VR de su sistema de realidad virtual, vamos. En resumen, no habrá God of War Ragnarok, repito, no habrá God of War Ragnarok, que luego se queja a la gente de que no os han avisado. De hecho circula por internet una imagen que no sé yo Rick pero parece falsa, donde salen todos los juegos de los que hablarán. Y Activision Blizzard ya se prepara para el lanzamiento de Diablo Immortal y habilita la pre-descarga para PC. Y además confirma que el juego estará disponible el 2 de junio a las 7 de la tarde hora española. Yo la verdad que tengo mucha curiosidad por el juego, vosotros le daréis una oportunidad. Os recuerdo que solo estará disponible para móviles y PC, pero lo mejor de todo es que es gratis. Y ya ha terminado la Star Wars Celebration, esperábamos tener muchos más anuncios de videojuegos, pero se nos ha quedado todo solo en dos anuncios. Aunque de series tendremos un montón de novedades. El primer anuncio sería la llegada de Star Wars Night The Old Republic 2, uno de los mejores videojuegos de Star Wars que llegará a Nintendo Switch el próximo 8 de junio. Incluirá todos los DLCs y aparte también todo el contenido que se quede fuera del juego original. Y por otro lado lo que todos estábamos esperando y que muchos insiders decían que no llegaría. Y es que Jedi The Fallen Order tendrá secuela y el título es Star Wars Jedi Survivor y tenemos trailer. La historia se remonta 5 años después del primer videojuego y daremos vida de nuevo a nuestro querido Cal Kestis. Y en esta entrega, además de los gráficos de infarto, tendremos ray tracing, iluminación a tiempo real y nuevos sistemas de combate. Y eso es todo por hoy como siempre, si os ha gustado dejarme un café en los comentarios, dadle a me gusta y compartidlo con el mundo. Nos vemos mañana, adiós. ¡Gracias!